Hola, soy el cable que va al parante y se ría un poco muy chiquito Ahora quiero que me estás escuchando mejor, vamos adelante Adelante, adelante Ismael, vos como lo estás tomando a Fernando? Bueno, ok, el 118 del Tabrago 4, el 125 del sentido El 118 del Tabrago 4, el 118 del Tabrago 4, el 118 del Tabrago 4 Perfecto, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes, ahora sigo escuchándote en medio Perfecto, es ningún tipo de problema Ok, ahí se ve que se acoplaba con el río ahí bastante fuerte Bueno, ahora en este cambio, sin ningún problema Bueno, en este caso, se está escuchando muy bien a todos Y la verdad que hay bastante cuenta, ¿ves? Ah, bien, espero que no se escucha, sin ningún problema Eh, hoy muy temprano, me parece que está mejor en las condiciones Está hecho, va a tomar un tipo de dos y media Mira, se un poco escucha y está bastante menos ruidosa la banda Así que, y bastante más, más estable Así que por ahí, para la próxima tendremos un poquito muy temprano Ok, y por ahí la planificación está un poco mejor Ok, pues ahí Con el equipo, con el Thompson Así que ya que no voy a tratar de hacer de ahí Este señor, eh, de 2, 2, 1, 2 Ok El amplificador es un amplificador, si ya es tu Y esto está para el F-77 Bravo, ok Sí Y esto es para 100W Así que con una tampa, ahí está en 2, 20W Y la antena es un bipolar de invertida El cambio es para vos, y estoy en carro para el F-77 Delta Bravo Papa para el grupo Lima Whisky 3 Delta India Víctor Esta es Lima Whisky 8 Delta Bravo Papa para el grupo Este, sí, Ismael, te tomé muy bien Y a Fernando también lo tomé bien, bien, bien Este, ahora nos quedaría a ver, bueno, Eduardo Vos estás saliendo con la TRC 310 Adelante Eduardo Lima Unión 2 Eco Alfa Kilo Ok Eduardo, ok Eduardo, te tomé ahí Y qué problema había tenido la 106 Que ayer salía muy, muy bajito Con los 400W Debería salir todo lo contrario Adelante Adelante